Mira a esa nena la que ya pagando Me gusta el costejito que le está jando Conmigo ella es el cabrón Pelurosa, no miro Mira a esa nena la que ya pagando Me gusta el costejito que le está jando Conmigo ella es el cabrón Pelurosa, no miro La nena me sigue en la sensación del bloque Yo quiero con ella hasta que la micro shotte Tú tranquila, las cuentas bajan a tope Pide lo que quiera, que es lo que quiero Lo que quiero yo es ponértelo Chiquitita como Milo Se conecta como un perna, renta la lo Conmigo ella es el cabrón Nada, le muestro todo Y más de arriba En la discoteca Que rica muñeca Y más de arriba En la discoteca Se puso boqueta Mira a esa nena la que ya pagando Me gusta el costejito que le está jando Conmigo ella es el cabrón Conmigo ella es el cabrón Pelurosa, no miro Mira a esa nena la que ya pagando Me gusta el costejito que le está jando Conmigo ella es el cabrón Pelurosa, no miro Pelurosa como una alopena La mande pa' que se haga completa Mami da que tu culo en la meta Y tú estás esperando a que te lo me da Mami, estás esperando a que se lo me da Mami, estás esperando a que se lo me da Mami, estás esperando a que se lo me da Mami, estás esperando a que se lo me da Chau, chau, chau